Estamos ahora el licenciado Heriberto Estribí y yo en este viaje que les cuento pues qué hice para reconectar. El licenciado Estribí tiene muchísima experiencia en todo este tema de migración y me abrió un espacio en su agenda, que es bien difícil. A la orden, a la orden. Para que, para explicarnos un poco cómo funciona, porque es que no es solamente comprar la propiedad del licenciado. No, no. El tema es una estrategia que hay que montar. Correcto. Y estuvimos hablando esta semana y yo quisiera que de sus palabras se nos pueda explicar a la gente. Bueno, primero gracias por la invitación y siempre hemos querido accesar al mercado colombiano y contigo, pues, ¿quién más? Tú eres un muy bien conocido del tema. Sí, efectivamente, como te hablé, el tema de vivir en Panamá es un tema de estrategia. Yo siempre aconsejo a la persona que sea por un tema de estrategia migratoria antes de tomar la decisión de gastar, de invertir, de colocar dinero. Te lo digo con ejemplos. Nos ha ocurrido casos de señores que dicen, mira, quiero invertir esta cantidad de dinero. Pero cuando analizamos el señor es jubilado y resulta que con esa residencia en Panamá ya no tienes que casarla con una inversión para obtener la residencia. Entonces estás libre, ya no estás sujeto a un monto específico. Otros casos dicen, no, no, soy jubilado. Mira, quiero entrar a esta famosa visa de inversionista calificado, donde la persona debe invertir 300 mil dólares en Panamá y puede aplicar a una residencia de por vida con su familia. Pero el tema aquí es que, otra vez la estrategia, en esa no es necesario porque se puede aplicar remoto, pero ¿cómo comprar una propiedad sin viajar? Claro, es como no hay el trastorno, a explicarle la realidad de que quién es bueno y quién es no bueno en Panamá. Ajá. Y la persona en Colombia puede aplicar desde Colombia y obtener una residencia de por vida con la familia y la persona que aplica. Muchos colombianos hemos visto que tienen estas dobles nacionalidades, ¿no? Ajá. Donde bajo un programa migratorio que se llama de Países Amigos de Panamá, siendo colombiano, digamos, francés, aplica con el pasaporte francés y obtiene una residencia de dos años con una inversión menor a 300 mil. Entonces todo cambia dependiendo de la circunstancia del aplicante. Y siempre lo repito, un tema de exploración, exploración legal, exploración de bienes raíces, exploración bancaria, hacer la estrategia y entonces tomar la decisión del saldo. Tienen esa capacidad de generar la estrategia y eso es súper importante, tanto para el tema migratorio como para el tema de la compra de la propiedad. Porque a veces te quiere una propiedad y hay que buscar la forma de cómo ajustar la compra para que sea segura, legítima y sin riesgo, ¿no es cierto? Bueno, es muy importante que el colombiano entienda que primero hay que firmar un contrato de promesa, donde allí pues obviamente se establece el labor inicial, precio de venta, las condiciones y se firma la escritura que va finalmente a estar escrita en el registro público. Y con eso la persona tiene formalmente su título de propiedad. Es a partir de allí, entonces, aplicar el proceso migratorio. Una vez registrada la propiedad. Correcto. ¿Cómo se puede aplicar a través de una inversión en construcción? Si se compra sobre planos, ¿hay que esperar que se escriture la propiedad o a través del fideicomiso que se firma con allí? Correcto, correcto. A través de una fiduciaria se puede hacer, pero todos sabemos que las fiduciarias tienen un costo por ese servicio. Sí, sí. Depende de las fiduciarias que te encuentras. Perfecto. ¿Y en qué momento se hace la apertura de la cuenta bancaria para uno poder transferir los dineros que tiene en Colombia hacia acá? Mire, en el viaje exploratorio debe abrir la cuenta bancaria. Es importante porque eso le va a abrir varias puertas de antemano. También para la compraventa es más rápido que el pago de esa propiedad provenga de una cuenta dentro del sistema bancario panameño. Se le hace más fácil al ciudadano colombiano. Cuéntenme un poquito de los servicios que ustedes prestan, la trayectoria. Bueno, miren, la orientación de nosotros, de repente a diferencia de muchas otras firmas, es esa orientación al migrante, al inversor extranjero. Ese famoso misterio en línea, ¿no? Sí. De lo que es Panamá. Es una cuestión un poco integral, donde la persona tiene mucha curiosidad. Oye, explícame este tema, ¿cómo es el tema tributario en Panamá? Lo que la persona necesita como un nuevo país, ¿saben? La regla del juego. Y es una orientación de nosotros. Claro, a partir de allí empiezan a hacer otra cosa. De acuerdo. Y ahora que mencionas las relaciones comerciales que surgen cuando uno tiene una propiedad y las personas que me han buscado para que los ayude aquí en Panamá, es porque van a comprar para alquilar. O sea, pues ellos todavía no se van a venir para acá. Quisiera entender un poco, nosotros en Colombia tenemos una figura que es la inmobiliaria. Ok. Compró un seguro. Ajá. Si el inquilino no paga, el seguro responde. Wow, muy buena. Sí. Muy buena. Sí, no. No, no, aquí no. Pero hay que tener un contrato entonces bien redactado para guardar el depósito. Correcto. Y esa relación. Sí, sí. La alquiler aquí, bueno, es bien llevado por un corredor o por un departamento de lo que le llamamos Property Management, un manejo de propiedades aquí. Conozco a muchas personas que le hagan muy bien con los alquileres. Claro. Yo sé que Costa del Este fue desarrollado para que vinieran multinacionales. ¿Hay una política de Estado para promover ese establecimiento de las oficinas principales de las multinacionales aquí? Bueno, no es política de Estado, pero por lo increíble que es esa zona, lo bien desarrollado, es lo más parecido a un Miami. De acuerdo. En espacios, en qué le puedo decir, Costa del Este, está muy bien diseñado y tiene de todo, restaurante, colegio de primer nivel, es espectacular. Y perdóname que te comente esto, ahora que hablas de Costa del Este, del tema Airbnb. ¿Cómo es ese tema? Ese tema es un tema delicado en Panamá. Si vieron que hoy se adelanta, ya saben para dónde vas. ¿Y saben? Se adelanta. Esa es la siguiente pregunta. Primero hay que entender que el Airbnb en Panamá está limitado, que prohíbe en los pedazos a corto plazo. Pero ocurre que hay ciertos promotores que han pedido a las autoridades municipales ese permiso especial para que sus propiedades en sus torres sí puedan ofrecer el Airbnb. Y esos son buenísimos. Claro, porque Panamá es más barato, es mejor, es más cerquita que Miami, porque Estados Unidos es más complicado. Mire, lo primero que le voy a decir, Panamá es Miami, pero bailamos salsa. Somos latinos, se va a sentir en casa. El colombiano aquí es bienvenido. Pero, por lo menos desde el punto de vista del inmueble, del impuesto de inmueble, somos mucho más barato que Estados Unidos. Pero existen propiedades que están exentas completamente a 10, 15, 5 años de impuesto de inmuebles. Cuando inicia la obligación de pagar, estamos hablando de 0.6 hasta 1. Eso es casi. Sí, no. Es un proceso muy largo allá. Aquel proceso es de meses. Así que... No, el idioma, la comida, la cultura, es mucho más rápido, es mucho más económico. Correcto. Pues, y una persona que tiene un apartamento acá, que lo alquila a Porte de Angabos, por ejemplo, que o se lo alquila al canal de Panamá, no sé. Sí. Y le está pagando, tiene un ingreso de 2,000 dólares mensuales. Sobre ese ingreso, tiene que declarar y pagar impuestos sobre la renta aquí en Panamá, aunque no siendo residente. Sí, correcto, porque el ingreso es interno. Bueno, si yo estoy en Panamá, siendo panameño, o usted es transnero, y usted recibe un ingreso en Panamá de fuera, ese ingreso se considera de fuente transnera y no paga impuestos de 30 en Panamá, por ley. Obviamente, van a pensar las personas, pero ¿cuándo pagan impuestos? Pues sí se paga de todo el ingreso local. Excelente. Eso creo que también debe ver un poquito el método de que Panamá no es que sea un paraíso fiscal, simplemente que tiene unas políticas tributarias demasiado atractivas para que una empresa se estabilice acá. Pues, licenciado, yo creo que estoy muy agradecido, no sé si hay algún tema que se me escape, yo creo que lo cubrimos todos, y bueno, la asesoridad legal y el acompañamiento acá de ustedes. Bueno, a la orden, solo me reta agradecerte de nuevo la invitación. Muchas gracias. Y estamos a la orden, con mucho gusto, voy a viajar, hacer un viajecito a por ella. Eso va a pasar, seguro, eso va a pasar y lo voy a invitar a todos. Ok. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, doctor. Gracias.